El sistema de transporte colectivo, STC, Metro informó que una vez concluidos y verificado los trabajos de mantenimiento en el cableado de la interceptación vidia de cortés sola de la línea 2, el servicio se realiza con normalidad en ambos sentidos de Tasqueña Cuatro Caminos. En un comunicado, dio a conocer que personal del organismo trabajó durante dos noches consecutivas para reparar las afectaciones en el suministro de energía de trenes y estaciones, y no interrumpir el servicio a los usuarios. Ello, apuntó el Metro, para cumplir con el compromiso de un servicio seguro y eficiente a la población que utiliza este medio de transporte.